Bueno, Gerardo Esquivel ya se rompió el orden, o sea, tú sigues. Miren, México está proponiendo a Gerardo Esquivel para el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí estuvo precisamente don Antonio Ortiz Mena, en el BID. Y estamos proponiendo a Gerardo Esquivel porque es un buen economista, doctor en economía, graduado en Carval, subgobernador del Banco de México, una gente honesta. Y yo creo que por la situación económica de México, que tiene una de las mejores economías de América, con más estabilidad, con más potencial de crecimiento, con más cercanía con Canadá y con Estados Unidos, y también con muy buenas relaciones con los países de América Latina, del Caribe. Tenemos posibilidad de que esa candidatura prospere y triunfe, Gerardo. Nosotros lo apoyamos. El secretario de Hacienda, Rogelio Romírez de la O, es el encargado de ayudar en la promoción de esta candidatura. También está ayudando el secretario de Relaciones Exteriores, porque hay que hablar con otros gobiernos, hay que convencer. Y ya tomamos esa decisión. ¿El caso de Alicia Bárcena, que es extraordinaria, economista, fue directora de la Cepal, asesora, adjunta del secretario general de Naciones Unidas. Muy buena Alicia, de primera, de los mejores cuadros, de las mejores mujeres profesionales que hay en el país. Entonces, la habíamos propuesto a ella, pero tiene un asunto familiar. Ella está casada con un amigo chileno. Y a lo mejor voy a cometer una indiscrecio, pero no es nada que no deba o no pueda saberse. Él anda mal de salud y ella decidió no participar. Sí la habíamos propuesto para eso, pero ella nos envió una carta pidiéndonos que comprendíamos su situación. Y la abrazamos y deseamos que su esposo se recupere, porque es una muy buena persona. Además, una profesional del manejo de la economía, del conocimiento del desarrollo de América Latina. Tiene muy buenas relaciones con todos los gobiernos de América Latina. Estuvo en la ONU. Tiene una trayectoria importantísima y de inobjetable honestidad, rectitud. Muy buena, muy buena. Pero por esta situación. Entonces, estuvimos viendo porque sí importa que México tenga esta representación. Creo que ayuda a otros países. No es solo para nuestro país. Nosotros no hemos solicitado ningún crédito al BIT. O sea, no es para tener créditos nosotros. Nosotros no queremos endeudar al país. No vamos a solicitar que... Pero sí hay países que requieren apoyo de la banca de desarrollo. En este caso del BIT. Es por eso la propuesta de Gerardo, que es, ya lo dije, muy bueno y reúne todos los requisitos. ¿Quién va a proponer? ¿A quién va a proponer? Todavía es que va por partes. Viene quién podría ser el sustituto en el Banco de México. Pero ahí vamos, poco a poco. ¡Gracias!